encuentro de ideas en este encuentro que presiden, presiden dos personajes que tienen que ver con nuestra realidad tamaulipeca y también nuestra realidad nacional. Uno de ellos es el director general de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González Valderrama, y por el otro lado está José Antonio Márquez Rueda. Así que en unos momentos más, en unos momentos más vamos a empezar esto. El tema, el tema tiene que ver con esta, las elecciones, el proceso, las elecciones de la pasada elección, el local del 6 de junio de este 2021 y también el proceso, el proceso que se avecina, pero más allá de esto es, el tema es Morena, la cuarta transformación en Tamaulipas. Así que las y los invitamos a quedarse en este espacio, a reflexionar junto con nuestros ponentes y también a preguntar, a sugerir, a comentar, porque de eso se trata Diálogos por Tamaulipas. Este domingo 11 de julio, pues en unos momentos más empezaremos formalmente. Gracias. 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 ¿Empezamos ya? Gracias. 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 Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos encontramos en Diálogos por Tamaulipas en este domingo 11 de julio, en una forma de intercambiar opiniones, comentar, informar y sobre todo un diálogo incluyente entre todos los actores políticos y sociales de nuestro país y también que tengan temas relacionados con el estado de Tamaulipas. Tengo el gusto de presentar esta tarde al doctor José Antonio Rueda Márquez. ¿Quién es José Antonio Rueda Márquez? Es economista, egresado del Instituto Politécnico Nacional, sindicalista, veterano impulsor de movimientos sociales, ex militante del grupo Espartacus y de la corriente socialista, aquellos movimientos y agrupamientos de los partidos socialistas unificado de México y el mexicano socialista. Actualmente Rueda Márquez es el coordinador nacional por la unidad de las izquierdas. Esta intención, este organismo donde reúne a veinticinco estados de la república y donde en cada una de las entidades uno de los objetivos es formar comités de defensa de la cuarta transformación. Bienvenido, bienvenido José Antonio Rueda Márquez. Gracias, muy amable. Y tenemos al anfitrión de este evento, el licenciado Rodolfo González Valderrama. Él nació en Tampico, Tamaulipas, el 30 de abril de 1956, lugar donde creció junto a sus padres, cuatro hermanos y una hermana en el barrio del golfo en la colonia Tamaulipas. En Tampico realizó sus estudios hasta el nivel superior y desde muy joven, pues él emprendió el camino hacia la Ciudad de México para continuar sus estudios de licenciatura en sociología hasta obtener el grado de doctorante en Derecho, estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como director general de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, de la Secretaría de Gobernación. Rodolfo ha desempeñado importantes cargos públicos de gobierno, entre ellos el de jefe delegacional en la entonces delegación, ahora alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. También hay que recordar que esta delegación tiene una población más o menos flotante de seis millones de personas. También en su haber fue cónsul astrito de México en Dallas, Texas. Orgulloso de ser Tamaulipeco es Rodolfo González Valderrama. Bienvenido. Gracias, gracias. Y bueno, en este momento cada uno de los ponentes va a tener un espacio de veinte minutos para que podamos escuchar sus propuestas, escuchar sus comentarios y recordemos el tema que nos trae en esta en esta tarde que es Morena, la cuarta transformación en Tamaulipas. Estamos en diálogos por Tamaulipas en este domingo once de julio a partir de de esta hora. Escuchemos, escuchemos primero a doctorante, doctorante que él siempre lo aclara, Rodolfo González Valderrama. Adelante. Gracias, Marta Olivia. Gracias, José Antonio Rueda. Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión para hablar sobre diálogos de Tamaulipas en esta ocasión con el tema de las elecciones recientes que hubo en el estado, sus resultados y sobre todo los retos que enfrenta el movimiento de regeneración nacional Morena en Tamaulipas. Yo les diría que podemos hacer de los resultados de la elección, podemos tener dos lecturas muy importantes. Por un lado, la más evidente es el avance notable que tuvo Morena en la elección al pasar de ser una segunda fuerza muy distante de la primera, que es la que gobierna a nivel estatal, pasó de esa opción a convertirse en la primera, en la primera fuerza política a nivel de municipio y también a nivel del Congreso del Estado. A nivel municipal, se llevó seis de las principales, de los principales ayuntamientos, los más poblados, los de mayor actividad económica y a nivel, a nivel de Congreso, si bien todavía están en revisión algunos resultados, se puede afirmar que hasta ahorita en este momento lleva 16 de los 22 distritos locales a su favor y muy probablemente a ello habría que agregarle de cuatro a cinco diputados de representación proporcional, con lo que tendría Morena de un total de 21 diputados, la mayoría calificada, o sea, más de dos terceras partes. Esa es la lectura, es muy buena, satisfactoria, pero por otro lado, a la hora de analizar ya municipio por municipio y el global de las votaciones, encontraríamos dos lecturas diferentes. Por un lado, el total de la votación que obtuvo la Morena y sus y sus aliados vendría, Morena en relación al PAN solamente obtuvo de diferencia alrededor de 25 mil votos a nivel de ayuntamientos, de diferencia, mientras que a nivel de diputados locales se amplía un poco esa diferencia y a nivel de diputados federales también. Quiere decir que no fue una, fue una victoria clara y contundente, pero no apabullante como se esperaba. ¿Qué es lo que pasó? Que en los municipios rurales, en los municipios más pequeños del estado, ahí hubo una votación desfavorable para Morena, aunque en todos ellos quedó como segundo lugar. Y quiere decir que hubo municipios donde tenemos que poner atención, porque en la elección próxima del año que entra, que es la de gobernador, podría en un momento darse una elección competida, muy competida. Entonces, hay que tener esas dos lecturas. Primero, una votación inédita, importante para el movimiento, que le permitió ganar ayuntamientos importantes y la mayoría calificada en el Congreso local. Pero por otro lado, por otro lado, este, no hay que cantar victoria, no hay que irse a dormir, no hay que, este, no hay que cruzarse de brazos, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar, sobre todo a nivel de la votación de ayuntamientos, no es tan abierta, no es tan abierta. Esto nos obliga también a pensar, a repensar esa tesis de que, pues, los programas sociales, como dice la oposición, son los que explican la votación alta de Morena. Yo les diría que hay que revisarla, porque justo en esos ayuntamientos, en esos municipios, en esos municipios donde, donde Morena no ganó, es donde hay también un buen número de programas sociales. Eso quiere decir que no es en automático el, el aplicar programas sociales y que en automático también, eh, se vote en esos lugares por Morena. Es la mejor prueba de que los programas sociales no son electoreros. Yo les diría eso. Ahí está. Eh, qué, qué, eh, futuro le espera a Morena. Yo les diría que con la mayoría, la mayoría en el Congreso del Estado, más, eh, los ayuntamientos más importantes, más importantes de Tamaulipas, eh, Morena ya puede empezar a gobernar desde el Congreso. A partir del próximo primero de octubre, en cuanto asuman, eh, el, el, los compañeros legisladores, sus posiciones, Morena ya podría empezar con, eh, con esa mayoría a revisar, por ejemplo, la actuación de los órganos órganos electorales locales. El YETAM, hay que hacer una revisión desde el Congreso de esa actuación. Eh, podría también ya Morena empezar a revisar la integración de la Auditoría Superior del Estado. Hay que, hay que ver, hay que someterla a un examen, a una prueba. También, también con esa mayoría, eh, Morena puede también, eh, hacer una evaluación, una revisión de la actuación de la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? A ver de qué se trata. Y ya desde ahí, empezar, empezar a gobernar. No hay que esperarse al año que entra, al resultado del Ejecutivo. Recuerden que el gobierno, el gobierno también se, se ejerce desde el Congreso. Y eso hay que empezar a hacerlo ya. Eh, también es muy importante, eh, además de la Fiscalía, las Fiscalías que se tienen en el Estado, que es la Fiscalía General, y que es la, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral, todo eso ya lo puede revisar el Congreso. No se tiene que esperar. Este, es más, hay que pedir a los compañeros legisladores que ya se vayan preparando para que hagan esa, esa revisión. También, también, eh, la integración del Poder Judicial del Estado, también ya lo puede ir sometiendo a una evaluación, a una revisión, para ver si se está cumpliendo, eh, con los objetivos para los cuales fueron creados. Otra acción que ya puede gobernar, ya puede mostrar, eh, la legislatura mayoritaria de Morena, en el siguiente Congreso, es la integración, la orientación del presupuesto de egresos, el presupuesto de, de, del Congreso, del Gobierno del Estado del año que entra. Para que ya desde ahorita se vayan fijando las prioridades a las cuales debe gastarse, en las cuales debe gastarse el presupuesto del Estado. Hablamos de programas sociales, hablamos de toda la agenda que tiene Morena, precisamente, para, para ir fijando, ya delimitando, que el cambio ya llegó, desde ahorita, y que no hay que esperar al año que entra. Ya desde ahorita se puede, se puede ir abriendo paso. Todas esas acciones, más otras, que se pueden hacer desde el Congreso, hay que irlas, eh, tenerlas muy claras en lo que es la agenda legislativa, de lo que será la próxima legislatura. Eh, también, también es importante, eh, que, eh, que vayan, también, este, los compañeros, eh, que van a ocupar las alcaldías, que, de, en los primeros cien días, se note el cambio. Que en los primeros días, cien días, ya puedan dejar su huella, la huella del cambio que, eh, espera la ciudadanía de sus alcaldes. Es importante, eh, por ejemplo, que se note el cambio en la atención de los servicios públicos, que las y los ciudadanos tamaulipecos tienen muy claro qué le pueden exigir a un alcalde en materia de servicios públicos. Hablamos de limpieza, de alumbrado público, de pavimentación, eh, de seguridad también. Y, y, bueno, es importante, cien días, que se fije en un programa de los primeros cien días, donde se note, donde se note el cambio. Sería muy desafortunado que, este, nuestros compañeros que obtuvieron, eh, los ayuntamientos con una votación, eh, importante, dijeran, no, pues, como ya se está acabando el año, me voy a esperar hasta, hasta que me llegue el presupuesto del año que entra. El presupuesto del año que entra va a estarse aterrizando por ahí de marzo del dos mil veintiuno, y, y entonces pasarían seis meses donde la gente no vería el cambio real, y ahí, eh, podría haber una decepción. Son retos, retos que ya nuestra, nuestros compañeros que ganaron en el Congreso local, y también que ganaron en los ayuntamientos, deben enfrentarse. No hay que esperar a la elección de gobernador. Más bien, si no se cumple desde el inicio en el Congreso y en los ayuntamientos con esas, eh, demandas, con, eh, decirle que la gente vea que el cambio sí se dio, si no se da eso, este, podría repercutir en la elección del año que entra de la gubernatura. Por eso, por eso es importante que ya desde ahorita, eh, tanto la agenda legislativa como los primeros cien días de los ayuntamientos de Morena, se note, marquen la diferencia, y que hagan equipo, que hagan equipo. Ya pueden, desde el próximo presupuesto del año que entra, la legislatura de Morena puede ir ya fijando las prioridades, de tal forma que no ahoguen a los municipios, y que se cumpla simple y sencillamente con el programa, el programa, la agenda legislativa que tiene el movimiento para Tamaulipas y que se vaya viendo esa diferencia. Entonces, eh, son, es una situación de transición muy importante, muy, muy importante, este, donde no habrá que esperar a ver la elección del Poder Ejecutivo el año que entra, sino ya desde ahorita, ya desde ahorita que se vaya viendo, la, la, el, la marca que se vaya viendo, eh, el, el cambio, el cambio real, el cambio auténtico que, por el cual se votó a favor del movimiento. Entonces, son retos, son retos que debemos de tener muy, muy, muy presentes. Eh, creo que si se avanza en esos dos frentes, en el frente legislativo y en el de los ayuntamientos, eh, cumpliendo con, con las primeras acciones, eh, que pide la ciudadanía, será, eh, ya mucho más fácil poder llegar a una elección de competencia, eh, muy importante, muy favorable el año que entra. Pero ya hay que hacerlo desde ahorita, no hay que cruzarse de brazos, y en ese sentido, este, es la agenda legislativa, la que, eh, habrá de colaborar junto con la agenda de los primeros cien días de los alcaldes de Morena, con los que se va a poder, eh, fijar, ir fijando, ir abriendo camino. Eh, como se ve, pues, es, es una tarea, este, importante, es además una transición inédita, porque antes se votaba en la misma, en la misma elección se votaba para gobernador, para alcaldes y para congres, eh, diputados locales, y ahora ya cambió. El año que entra va a ir solita la elección de gobernador, eh, es una de las elecciones que más motivan a la ciudadanía a asistir en las urnas, pero también, eh, va a tener esa elección, ya va a tener un referente, un referente el año que entra, que es a ver cómo está gobernando Morena a nivel de los ayuntamientos, y cómo, qué papel está haciendo en el Congreso. Eso también, eso también irá a las urnas el año que entra cuando se elija el Ejecutivo Estatal. Eh, esa, como se ven, son, son retos importantes, este, es decir, ya pasó la elección, pero ahora vienen, vienen desafíos, eh, tan importantes como el de haber ganado la elección. No hay que dormirse, no hay que cantar victoria, más bien hay que ponerse a trabajar, y, 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 bueno, en esto, en eso debemos estar, este, pensando todas las compañeras y compañeros del movimiento. Eso es lo que yo les podría decir de la elección, de la elección, de la elección, de la elección que acabamos de pasar. Gracias Rodolfo González Valderrama por esta exposición, lo que le espera a Morena en la Cuarta Transformación en Tamaulipas. Y, bueno, son dos aspectos fundamentales en las que, a los que se refiere, lo primero, es esta, eh, en estos ayuntamientos donde se tuvo mayoría y donde la coalición Morena PT está muy presente y ganó, que son los principales, recordemos, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Soto La Marina, Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, Altamira, y Madero. Entonces, primero, el gran reto es que en estos primeros cien días se cumple con un cambio verdadero, drástico, que haya una situación diferente de escucha y atención de las y los ciudadanos. Y la segunda, la agenda legislativa, que los diputados, los legisladores que recordemos son dieciséis veinte distritos, ganaron de los veintidós, estén ahí ya revisando a los órganos electorales, a la Fiscalía General de Justicia, y a todos los entes donde ha habido denuncias y comentarios, quejas generalmente adversos. Esta es la visión en Tamaulipas. Nos vamos ahora a lo que espera, qué esperan de Morena en a nivel nacional. José Antonio Rueda Márquez, usted como organizador de estos comités de defensa por la cuarta transformación, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues primero agradecerles mucho la invitación, y después señalar el otro aspecto que hay que abordar, que ya no sería exactamente desde Tamaulipas, y en cuanto a los órganos de gobierno, que en este momento van a empezar a trabajar, el primero de octubre, en la lógica local, sino la visión de conjunto del partido, y cómo aterriza esto en Tamaulipas. Lo primero que yo diría es que, igual como señala nuestro compañero y amigo, a nivel nacional, podríamos señalar el complemento de lo que Rodolfo ya empezó a señalar, a decir, el triunfo y avance de Morena creo que salta a la vista. Como ustedes saben, hubo quince estados que estaban en disputa, de los cuales Morena gana once, y además se mantiene una mayoría simple, y con aliados se llega a la mayoría absoluta, lo cual permitirá que a nivel nacional, tanto esté ratificada una presencia muy fuerte, expansiva de Morena, que se refleja con ese avance tan grande, de los once gubernaturas, de las cuales cabe hacer señalar que de las once, solo una ya se estaba gobernando, que es Baja California. Pero los otros diez son estados que estaban gobernados por el PRI, o estaban gobernados por el PAN, y uno estaba gobernado por el PRD, es el caso de Michoacán. Bueno, esto nos da un resultado bastante alentador, bastante importante, bastante trascendente para consolidar la visión de la cuarta transformación. Yo quisiera decirles, recordarles a todos los que nos escuchan, que el concepto de la cuarta transformación es un concepto muy ambicioso, muy ambicioso, porque lo que se busca no es simplemente un programa sexenal, que las cosas mejoren un poquito, atacar algunos de los vicios que existen a nivel de gobierno, no. De lo que se trata es de una visión estratégica, una visión de futuro, porque partimos que México, nuestra nación, tiene todas las condiciones para ser uno de los principales países del mundo, en su desarrollo económico, en su proyección cultural, en su aportación para el desarrollo del mundo entero. Pero lo que ha sucedido, que nuestro país ha tenido que cargar con lastres, que siendo un gigante, no ha tenido posibilidades de avanzar con el paso, con la determinación, con la fuerza, que realmente está contenida en nuestra nación. Y uno de los lastres más importantes que hemos señalado nosotros, es la corrupción. Porque la corrupción lleva a que se merma ese potencial en todos los niveles. El dinero que debiera ser aplicado para el desarrollo del país se hace propiedad de unos cuantos. Las riquezas nacionales se malvenden o se regalan al extranjero. Nuestro potencial económico se desperdicia. Nuestro potencial turístico tiene un abajo rendimiento por muchísimas cosas, por falta de infraestructura, por falta de inversión, por falta de visión. Y muchos de nuestros talentos, de nuestra riqueza humana, tiene que salir del país porque en este país no hay las oportunidades suficientes. Entonces, todo esto se conjuga para que ese potencial se vea mermado. Ahora, ya decía yo que estamos avanzando, pero yo quiero decirles una cosa que es fundamental. Miren, en Morena, lejos de lo que a veces las gentes que critican al partido señalan de que se rinde pleitesía al presidente, de que no vemos los errores, de que no somos críticos. Quiero decirles que muchísima gente de Morena somos muy críticos, estamos clarísimos de que si no hay evaluación, no hay comprensión de nuestros errores, no hay corrección, entonces no se puede avanzar. El pensamiento crítico lo valoramos enormemente, pero obviamente no estamos de acuerdo con el pensamiento difamatorio, tergiversado, o que inventa cosas para golpear a nuestro gobierno. Eso es lo que genera esos conflictos en ocasiones de que no fuéramos críticos. Pero yo quiero decirles que nosotros vemos este proceso con un ojo muy crítico. Por ejemplo, miren, a nivel del partido, bien lo señalaba Rodolfo, diciendo que hay que ir unitarios, que el partido logra triunfos y que tenemos que avanzar en un proyecto de unidad y teniendo buenos gobiernos a nivel del parlamento y a nivel de los municipios. Y yo quiero decirles que como partido nosotros llegamos a la conclusión que en esta elección que pasó no fuimos bien unificados como partido, no fuimos bien articulados, no fuimos en una unidad de acción y con una unidad de perspectivas. ¿Por qué? Porque se cometieron errores. Quizás nuestros procesos internos de selección no fueron los más adecuados. En muchos aspectos, en cuanto a nuestra estructura de representación y de promoción electoral, fue muy deficiente. Porque hay un potencial enorme y no se supo aprovechar. Y en este momento, como partido, vamos a entrar en un proceso interno de análisis y de corrección de errores. Nosotros consideramos que incluso el estatuto de nuestro partido tiene que ser cambiado para buscar un partido donde tengan más peso las decisiones y la voluntad de la militancia en su conjunto. También vemos que tenemos otro error, que es que el partido en muchas ocasiones no ha hecho el trabajo suficiente de educación, de formación y de difusión. Y mientras aquellos que confrontan el proceso de la cuarta transformación, pues cuentan a veces con las televisoras oficiales, los grandes medios de difusión, las radios, pues la verdad es que Morena en mucho está vinculado a los procesos de información que genera el presidente a través de las mañaneras. Esto es importante para nosotros, pero no es suficiente. Porque hay muchísimas cosas que se dicen y que no se aclaran suficientemente. Por eso es que el partido de Morena tiene que tener un aparato de difusión que tenga un principio, ser veraz, ser objetivo, decir la verdad y a partir de eso generar la crítica y las correcciones que sean necesarias. Esta es una gran tarea que nos espera, pero que tenemos nosotros que abordarla e incluso una cuestión que hoy empieza a generalizarse en el partido de Morena, es que también tenemos que ser críticos con los ejercicios de gobierno, tanto federal como local, que estuvieran mal. Por ejemplo, hay algunas ocasiones en que compañeros señalan que todos los programas sociales, pues de alguna manera vienen a meter una corrección en un proceso en el cual, pues las cosas estaban muy inclinadas a favor de las empresas, que aparte de que daban malos salarios, aparte de que no daban la seguridad social requerida, pues en ocasiones, no muchas de las grandes, grandes empresas no pagaban impuestos. Esto se ha ido corregiendo, pero es evidente que aparte de hacer esas críticas, nosotros necesitamos difundir lo que se hace, ¿sí? Y corregir lo que se haga mal. Si algunos, una serie de programas sociales no bajan adecuadamente, si el funcionario no funciona, si hay aspectos que se desatienden, hoy estamos en las mejores condiciones de corregir en esa perspectiva. Ahora, una cuestión que me parece muy relevante de lo que ha dicho Rodolfo, miren, nosotros consideramos que otro error que ha cometido Morena es que en muchas ocasiones nos metemos a los a las luchas electorales casi en el mismo nivel que el PRI o el PAN. Ustedes ven lo que hace el PRI o el PAN desde hace muchos años. Llegan, se meten y anuncian sistemáticamente un nombre, un nombre, un apellido y una marca. Vota por fulano de tal PAN, vota por este otro PRI, pero no dicen en qué se comprometen y cómo se comprometen. Hagan de cuenta que estarían haciendo una propaganda, una propagandización como si vendieran una marca de refresco o como si vendieran una marca de papas o de PAN, ¿sí? De PAN del que se come, quiero decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gente puede ser que se familiarice con un concepto, pero nosotros pensamos que ya es hora de que Morena rompa con ese ciclo. Lo que debemos hacer es diagnosticar las situaciones políticas y sociales. Por ejemplo, Tamaulipas, ¿cuáles son sus principales problemas? Y luego, a partir de esto, ¿cómo los vamos a corregir? Y después de eso, poner todos los elementos al alcance del gobierno estatal o del gobierno federal, metiendo la generación de demandas, todos los elementos que sean necesarios para reforzar las políticas locales y resolver los problemas. Vamos a suponer que en Tamaulipas hubiera un problema muy grande respecto al asunto de tener suficiente agua potable. Bueno, pues este tiene que ser uno de los ejes de nuestro programa de gobierno y no la marca de si PAN, 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 PRI, 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 etcétera, PRD, PRD. No, Morena hoy tendrá que llegar ya al punto en la siguiente elección que ustedes saben que el año que viene se juegan seis elecciones a nivel nacional, ¿sí? De gobernadores, donde estará Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Durango y Aguascalientes. Nosotros sostenemos como partido que las seis elecciones se pueden ganar con Morena. ¿Por qué? Porque hace apenas menos de tres años, ¿sí? O tres años exactos, se ganaron treinta y un estados de los treinta y dos estados de la república. Y estos seis, donde va a haber elecciones, se ganaron para la presidencia conseguirla por Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? El único estado donde no se ganó la presidencia fue en Guanajuato. Esto quiere decir que los ciudadanos están sensibles, están abiertos, están en posibilidades de buscar esta transformación que conceptualizamos como la cuarta transformación. ¿Pero qué se requiere? Que la gente de Morena tenga la sensibilidad, primero, de diagnosticar de manera precisa los problemas que tiene cada estado. Segundo, generar las alternativas precisas. Tercero, acercarse de la gente que técnicamente nos pueda ayudar en este propósito. Y lo otro, empezar a desarrollar parámetros internacionales para que se pueda evaluar la eficacia, la eficiencia y la oportunidad de los distintos gobernantes. Hasta ahora, en eso tenemos que aceptar que no hemos avanzado suficientemente. Porque el PRI, ustedes se dan cuenta, y no tienen ningunos parámetros para sus gobernantes. El PAN tampoco. Puede llegar un gobernante del PAN que sea bueno, o que sea regular, o uno pésimo. Que sea ladrón, que sea abusivo, que sea represivo, que esté ligado al crimen organizado, y no se corrige por el partido. Al contrario, el partido piensa que tiene que ser solidario con esa persona, porque esa persona surgió de su partido. Nosotros pensamos muy distinto. Nosotros pensamos que como Morena, si fuera el caso, tenemos que cuestionar a los propios gobernantes que surjan de nuestro partido. Es más, tenemos que presionar más a los que surjan de nuestro partido que a los de los partidos que son distintos. ¿Por qué? Porque los de nuestro partido son la cara del partido, son la cara del propósito, son la cara de la propuesta que estamos haciendo. Y cómo vamos a tener credibilidad si los gobernantes no están siendo congruentes con los objetivos del partido. Bueno, eso nos parece que es mucho, muy importante poderlo avanzar. Y el año que viene vamos a tener una gran oportunidad, porque nuestros candidatos de cada uno de esos seis estados tendrán que dar un paso más en ese rubro. Pero hay otro aspecto fundamental. En Morena hemos hablado sistemáticamente de que para poder avanzar no basta solamente con la voluntad de los gobernantes. Y cuando decimos de los gobernantes, hablamos del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. No basta con la voluntad de estos poderes. Atrás de estos poderes debe haber necesariamente una estructura política social, una política partidaria que venga a reforzar todas las dinámicas que desarrolla los poderes en funciones. Pero lo más importante son los poderes que se generan desde la sociedad. Miren, la verdad es que en el mundo ya ha habido muchas experiencias de transformación social. Hay algunas que han terminado bien, hay otras que terminan mal y otras terminan de manera desastrosa. Pero dentro de las experiencias políticas sociales de mayor éxito en el mundo están los países de Europa del Norte. Sí, Dinamarca, Suecia, en fin, todos Finlandia, estos países. ¿Y qué es lo que ellos han logrado? ¿Por qué son tan eficaces? ¿Por qué se logra que la sociedad no esté tan polarizada? Que no tengan al hombre más rico del mundo. Qué bueno que no lo tengan, porque ese más rico del mundo se lleva mucho de esa riqueza de todo el país. Pero tampoco tienen a los pobres del mundo. Esos países tienen un equilibrio. Los ricos no son tan ricos y la gente que vive en condiciones media son la mayoría. Y pobres casi no hay, solamente los migrantes que llegan apenas. ¿Por qué? Porque en esas sociedades existe una participación activa de los ciudadanos. Existe la democracia participativa. Esto es que en la democracia no nada más participa la gente para votar por un funcionario o votar por tal o cual persona. No, sino que votan, sí, pero aparte de esto, permanentemente están siendo partícipes de la conducción del Estado, tomando las decisiones y orientaciones claves para lograr objetivos que la sociedad quiere. Y eso hace sociedades enormemente poderosas, porque a partir de la democracia participativa, el poder se traslada al pueblo. Por decirlo de esta manera, hay un reparto distinto a lo que se da en los países como el nuestro, en los que los poderes formales tienen mucho poder. Y sobre cómo se va bajando en la estructura de la sociedad, se va perdiendo el poder hasta llegar al pueblo, que tiene muy poca decisión, muy poco poder. Por eso es muy importante los procesos de consulta a los ciudadanos. Este proceso de consulta que se va a dar el primero de agosto próximo, no se va a quedar ahí. Es un ejercicio por el cual estamos entrando por la puerta de la consulta permanente al ciudadano en cuestiones de carácter trascendente. De ahí este camino que vamos siguiendo. Yo quiero concluir señalando una cuestión que me parece también muy, muy, muy relevante. Y es el hecho de que estas sociedades, de las que estoy hablando, no se pueden construir con la voluntad ni de una persona ni de un pequeño grupo. A Morena en mucho se le acusa que es el presidente el que determina el rumbo y el camino. Y es cierto eso. Pero esto porque estamos en la primera fase de la construcción de una nueva sociedad. Dentro de tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrador se retirará del poder, habrá un nuevo presidente. Nosotros hemos llegado a la conclusión que es difícil que un nuevo presidente tenga la entrega, la voluntad, la disciplina y la autoridad moral que para nosotros tiene el licenciado López Obrador. Seguramente va a haber un buen hombre o una buena mujer, trabajadoras entregadas al proceso de transformación. Pero ese presidente que venga va a necesitar mucho más de una sociedad organizada, de una sociedad crítica, de una sociedad que no se deje confundir. De ahí la importancia del desarrollo de la democracia participativa. Y yo insisto, creo que un eslabón fundamental serán esos seis estados donde habrá elección el próximo año, particularmente Tamaulipas. Creo que Tamaulipas, como muchos países, con muchos estados de la República, muchos estados del país, ha tenido muy malas experiencias cuando ha entregado el gobierno a algunos personajes que traicionan la voluntad del pueblo. Pero creo que hoy la voluntad del pueblo tamaulipeco y la voluntad de Morena como partido es dar un paso adelante que nos permita dar muchos pasos más para lograr una sociedad de justicia, de seguridad pública, de seguridad social, de equidad y de transformación y crecimiento en beneficio de todos. Les agradezco su atención. Gracias, maestro José Antonio Rueda Márquez, por esta aportación y esta reflexión de las tareas que tiene Morena en el país. Y bueno, recordemos que el próximo primero de agosto se refrenda esta situación y hay una consulta nacional que es un ejercicio nuevo y hay que aprovecharlo como ciudadanas y ciudadanos. Vamos ahora a la sección de comentarios, preguntas y respuestas y dudas, también comentarios que están haciendo. Jaime González Vázquez pregunta para el doctor Rodolfo, ¿cómo plantearía usted el desarrollo prioritario para Tamaulipas? Sí. Buenas tardes nuevamente. El desarrollo prioritario para Tamaulipas pues tiene que ver con un concepto integral de lo que es el desarrollo. Hay que combinar crecimiento económico con desarrollo social para que realmente exista un desarrollo integral porque si el Estado crece nada más pues con nuevas inversiones, fábricas, fuentes de empleo, etcétera, pero descuida la parte social, no vamos a tener un desarrollo, vamos a tener un desarrollismo. Igual, si exclusivamente orientamos todo el presupuesto exclusivamente a la parte social que es prioritaria, pero no hay crecimiento económico, entonces vamos a tener también un desarrollo a medias. El desarrollo va acompañado siempre de crecimiento económico con desarrollo social. Si no, no está integrado, no está priorizado. En el caso específico de Tamaulipas, todo este desarrollo tiene que ir acompañado de una nueva forma de ejercicio del poder público. Tiene que ser un poder público democrático, abierto y sobre todo íntegro, un ejercicio del gasto íntegro donde hay que desterrar primero, y esta es la parte del programa que está aplicando a nivel nacional el presidente de la República, hay que separar el poder político del poder económico, que es la fuente principal de la corrupción. La gente que quiera hacer negocios, pues que se dedique a hacer negocios, pero no a servirse del presupuesto. El presupuesto está hecho para otras cuestiones. Inclusive, si tiene la legítima aspiración de enriquecerse, pues que lo haga en el sector privado, ¿verdad? El sector público es para servir, no para servirse. Esa parte que se llama una nueva ética en el servicio público, forma parte del desarrollo, de un desarrollo integral. Eso hay que tenerlo también muy claro. Y yo diría que esas tres esferas son las que hacen, podrían hacer de Tamaulipas un desarrollo prioritario. Es crecimiento económico, sí, con desarrollo social y con un ejercicio ético del gobierno. Se llama integridad, un servicio público íntegro. Y donde, evidentemente, la austeridad republicana debe de aplicarse. Eso ya lo puede hacer también el próximo Congreso, revisar todo lo del presupuesto que implique gasto superfluo, irlo eliminando. Eso lo puede hacer ya el próximo Congreso del Estado, ir aplicando la austeridad republicana, revisar la deuda pública, renegociarla en un momento dado también para que se liberen recursos. Todo el gasto corriente hay que analizarlo también, hay que recortarlo para que se tengan recursos frescos para lo que es necesario, ¿verdad? Porque el presupuesto no es para la alta burocracia, el presupuesto es para la gente. Entonces, todo eso ya lo puede ir haciendo el próximo grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. Así es. Hay dos preguntas ahí. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Queremos decirles, agradecerles a todas y a todos quienes están aquí al pendiente, en la página de Rodolfo González Valderrama. Tenemos 133 comentarios. Agradecemos mucho a César Tavares Gutiérrez, a José Cantú, a Patricia Merino, a Mario Alberto Rodríguez Cano, a Rafael Torres, también a Ana Bella Ortega, Ambrosio Garza Dragostinovi, César Trujillo, Jorge Ojeda, Rafael Torres. Y bueno, es parte de las personas que nos están haciendo llegar sus comentarios. Hay dos temas relevantes. Uno es de Reynosa. Nos dice, buenas tardes, Rodolfo, soy Dionisio Poli, soy una estadística más del crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas. Fui víctima de unos pseudo miembros de un grupo del crimen porque así se ostentaron, me despojaron de mi negocio y mi patrimonio. He enviado a diferentes representantes políticos, senadores, diputados, gobernador, y nadie ha hecho nada. Así como yo, hay miles de ciudadanos tamaulipecos con calidad moral pueden seguir, ¿cómo pueden seguir viviendo del erario público? Ahora usted, como servidor público, ¿qué está dispuesto a hacer por estos paisanos suyos? Y una pregunta más, ¿el Estado mexicano tiene alguna responsabilidad en no haber podido dar las garantías de seguridad a sus ciudadanas y ciudadanos? Y bueno, también nos escriben del sindicato de los servicios, de los servidores públicos de Tamaulipas y organismos descentralizados. El SUDSPE requiere de una transformación de fondo en apego a la nueva reforma laboral por este gobierno federal. Sin embargo, la señora Blanca Valles, con más de 27 años en el poder, ha violentado todas las garantías individuales inconstitucionales, sin escuchar ni permitir la participación de sus agremiados. ¿Cuál es la opinión del doctor Rodolfo González Valderrama sobre este caso en particular? ¿Y a qué se compromete? con los servidores públicos de Tamaulipas para defender la cuarta TEN Tamaulipas en materia sindical y laboral. Sí, cómo no, es Dionisio, ¿verdad? El que nos hace esa pregunta. Son dos preguntas. El tema de la seguridad pública y seguridad ciudadana, seguridad ciudadana en el estado de Tamaulipas es elemental, es prioritario. yo les diría que es el tema número uno en este momento, es la demanda central, pero va acompañado de un tema de procuración de justicia, no nada más son más policías en la calle, sino también son mejores ministerios públicos y también mejores jueces, porque lo que se conoce como justicia cotidiana, en efecto, ahorita el problema que tuvo Dionisio de que le quitaron su propiedad, su negocio, su comercio y no encuentra la dependencia adecuada para que le regresen su patrimonio, ese es un problema de justicia cotidiana que no lo tenemos resuelto en el estado y que es prioritario, es no nada más el tema de seguridad en la calle, en la vía pública, sino también es el tema de todos los juicios y demandas que inicia la ciudadanía y que se quedan ahí durmiendo el sueño de los injustos, no de los justos, sino de los injustos, porque se fomenta la impunidad y al fomentarse la impunidad, la primera percepción, la primera reacción es de frustración, pero la primera vez pondrás tu mejilla derecha, la segunda vez pondrás tu mejilla izquierda, pero ya la tercera vez te dan ganas de hacerte justicia por propia mano y eso es lo que hay que impedir, justo. Y entonces hay que ver el concepto, la seguridad, no nada más sola, sino como parte de un binomio que es la procuración de justicia y eso hay que atacarlo al mismo tiempo en Tamaulipas, porque en efecto, en efecto, el sentimiento de frustración, vemos que hay muchos ranchos, por ejemplo, que están abandonados por sus propietarios porque no encuentran en las instancias de justicia, de procuración, de impartición de justicia, no encuentran la solución de su problema y prefieren incluso hasta emigrar, ¿verdad? Emigrar, salirse del Estado cuando no debe de ser eso. Si hubiera instituciones de justicia sólidas, no pasaría eso. Necesitamos, por ejemplo, ahorita, si en la casa de uno entran y te roban algo o se llevan tu bicicleta o se llevan tu coche, no encuentras la forma a quién acudir y sobre todo a quién prevenir porque hace falta una policía de proximidad ciudadana que esté para la prevención. En fin, sí hay que meterle mucha mano al aparato de seguridad ciudadana pero también de procuración de justicia, ¿verdad? Y en cuanto al tema laboral, pues bueno, ya está el T-MEC, tuvo que llegar el tratado México-Estados Unidos Canadá y el T-MEC para que, fíjense nada más, la democratización de la vida sindical fuese un mandato, fuese una obligación. Ya hoy, no solamente por un mandato constitucional, sino también por una disposición del T-MEC, ya hay que democratizar los sindicatos. obviamente el T-MEC se refiere a sindicatos que están vinculados a la economía o al comercio, pero por analogía, por analogía, hay que aplicar a toda la vida sindical. Ya, por ejemplo, no es posible que un solo sindicato tenga el monopolio de la representación, puede haber varios sindicatos. también tiene que elegirse por votación directa, secreta y universal. Ya nada de que a mano alzada y de que a ver por quién votaste. Todo eso forma parte de la democratización. La vida sindical es una parte importante de la democracia también en el país y en el Estado que hay que hacernos realidad. Y el gobierno que es el patrón, pues debe de permitir que si un un trabajador dice yo ya no quiero en ese sindicato, yo voy a formar otro, pues debe de dar las facilidades. No hay que tener ya los monopolios de la representación sindical se acabaron y entonces pues hay que hacer valer esas disposiciones, ¿verdad? Y así es. Bien, pues vamos a los comentarios, vamos sobre todo a todas las, el agradecimiento para todas las personas que nos están viendo a través del canal de Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación destacado Tamaulipeco en el ámbito nacional. Dice Edna Rivera, saludos, estimado maestro Rueda, Joaquín Juárez, saludo doctor Rodolfo, buenos comentarios maestro Rueda. Carl Jovellán, saludos a todo el panel desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. AJ Cercuche, gracias maestro Rueda. Jack Barrios, saludos, amigo Rodolfo, también Blanca Rosas Acuña, la unidad de izquierda será en todos los municipios, me parece que esta es una pregunta para el maestro Rueda. Leo un poco más para que ya nos conteste en esta parte. Diego Quintana Huerta desde Reynosa, pregunta para el licenciado Rodolfo González Valderrama, ¿qué viene para la renovación de los comités estatales y municipales de Morena? Carlos Treviño, saludos desde Tampico y Tamaulipas a los compañeros, a los dos, José Antonio Rueda y Rodolfo González Valderrama. José Enrique Yañez Reyes, saludos al licenciado Rodolfo González Valderrama, próximo gobernador de Tamaulipas. Rafael Torres, por la zona sur, empezaremos por convocar a los ciudadanos a participar en el Frente Nacional de la Izquierda. Saúl Saldaña, también los saluda, Jaime González Vázquez, también Víctor Hugo Barrón Martínez, saludos desde Jipotenca, Saray Castillo desde Tampico, Benigno Guevara Ortega, muy acertada intervención, doctor Rodolfo, Rodolfo Santos Dávila, saludos a Mito Cayo, éxito doctor Rodolfo, Víctor Hugo Barrón. Bueno, son bastantes comentarios. Muchas, muchas gracias. Me parece que en cuanto a la pregunta que hacen de los comités, sería la respuesta del doctor José Antonio Rueda, con eso concluimos su participación y posteriormente terminamos también con el doctor Rodolfo González Valderrama, el doctorante. Adelante. Miren, lo primero que quiero aclarar para todos los compañeros, compañeras que nos escuchan, es que un núcleo de militantes de Morena y de fuera de Morena, veíamos nosotros que el partido estaba avanzando con mucha lentitud y en ese sentido, desde que se da la elección del 2018, decidimos formar algo que le llamamos la unidad de las izquierdas e impulsar los comités de defensa de la cuarta transformación. Estas estructuras están pensadas para integrar tanto a militantes de Morena como a ciudadanos sin partido o ciudadanos que incluso participan en otros partidos y cuál es la esencia de la propuesta. Precisamente lo que yo les estaba explicando, generar en todos los municipios del país e incluso no uno, sino todos los que se puedan, comités de defensa de la cuarta transformación. ¿Y de qué se trata el concepto? Cuando surgió el concepto, lo hicimos público, algunos periodistas de estos que ustedes ya conocen de Televisa y TV Azteca decían que eran cuerpos de choque y poco a poco les explicamos y poco a poco se ha visto que son núcleos de reflexión, de análisis, de valoración de la información y de impulso de tareas. ¿De qué tareas? De todas aquellas tareas que vengan a mejorar las condiciones de vida de la población. Pueden estar discutiendo en torno a la cuestión de un parque público, a pedir que se hagan determinado tipo de obras públicas, a criticar determinado funcionario que no está haciendo lo adecuado o no está cumpliendo con sus tareas. En fin, son todas las tareas que vengan a reivindicar la expresión y el impulso de la democracia participativa, de la cual ya hablaba en mi primera intervención. ¿Por qué impulsamos esto? Porque nosotros estamos totalmente convencidos de que la clave para que este país deje de tener todas esas lacras que tiene como el asunto de la inseguridad es que el ciudadano debe de estar mejor organizado. Cuando el ciudadano se organiza mejor y tiene peso en las decisiones, se empieza a reestablecer lo que se llama el tejido social. Empezamos a ver qué está fallando en nuestra comunidad. Ayudamos a aquellos que estén en condiciones de deterioro de sus condiciones de vida. Hay solidaridad, hay humanismo, hay preocupación por nuestro entorno y esto necesariamente redunda en beneficio de todos. Estos son los comités de defensa de la cuarta transformación. Y obviamente nosotros invitamos a que se integre el mayor número de compañeros a estos proyectos. ¿Cómo lo pueden hacer? Entren ustedes al Facebook a Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ahí van a encontrar muchas orientaciones precisas y muchas formas particulares de organizarse. Yo reitero mi agradecimiento a los compañeros que me invitaron a este espacio, particularmente a Rodolfo. La verdad es que yo lo conozco, yo sé que es un hombre íntegro y de verdad que me da muchísimo gusto poder participar en un espacio compartido con él. Agradezco la invitación. Gracias, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a nuestros comentarios finales con el maestro Rodolfo González Valderrama, quien, bueno, da parte de las conclusiones de este foro de reflexión. Morena, la cuarta transformación en Tamaulipas. Adelante. Agradecer la participación del maestro Antonio Rueda. Es un destacado académico, profesional de la economía, pero también un activista de las causas sociales y democráticas muy importante. Muchas gracias, maestro Rueda, que nos hayas aceptado acompañar en esta tarde. Expusiste muy bien cuáles son los retos a nivel nacional que tiene el movimiento de Morena y la cuarta transformación. Y en el caso de Tamaulipas, yo insisto, diría que no hay que esperar a la elección de gobernador para que se note ya que Morena ya está gobernando en el Estado. Hay que demostrarlo. El movimiento se demuestra andando y el cambio se demuestra empezando a cambiar las cosas. Y eso ya lo puede hacer el movimiento desde el Congreso local, que se note ya desde el Congreso el cambio. Por ejemplo, una reforma que se puede ya ir impulsando desde este momento es que el próximo gobernador de Tamaulipas o gobernadora pues no utilice el fuero para evadir la justicia. Que el fuero ya no tenga que irse a someter a un juicio, a un juicio de responsabilidad por el Congreso Federal si se comete algún delito grave y si se comprueba. El fuero se hizo para otra cosa, ¿eh? Se hizo para dar protección política, no para dar protección judicial. Entonces, no es sinónimo de impunidad del fuero. Si el próximo gobernador o gobernadora comete alguno de los 17 delitos considerados graves en el Código Penal, pues no tiene que esperar a que le quiten el fuero, ¿verdad? Tiene que ir a... Y si recibe un citatorio tiene que presentarse como cualquier otro ciudadano. Entonces, eso ya lo puede empezar a hacer el próximo Congreso. También hay que revisar, como les decía, el gasto, el gasto público. Hay que quitarle todo lo superfluo, todo lo que es dispendio y empezar a orientar para las múltiples necesidades que tiene el Estado, como son el desarrollo social, como es también toda la obra de infraestructura. Entonces, ya se puede empezar a gobernar desde el Congreso y desde las alcaldías. Yo creo que es en síntesis lo que podría decirles que es lo que le espera ya a Tamaulipas con un movimiento de Morena avanzando fuerte, fuerte en todo el Estado. Si esto no se hace, va a repercutir en la elección del año que entra. Entonces, hay que ir facilitándole a los ciudadanos la elección del año que entra, ¿verdad? Es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, muchas gracias por estas aportaciones interesantes, sin duda, para la vida de Morena en Tamaulipas. Lo que viene, lo que está, esta reflexión del 6 de junio, con miras a la elección del próximo año y sobre todo un ámbito nacional más estructurado, organizado y coordinado. Gracias al anfitrión, Rodolfo González Valderrama, gracias al doctor José Antonio Rueda Márquez por sus aportaciones. Esto es, diálogos por Tamaulipas, diálogos para la reflexión, para el intercambio, para escuchar, pero sobre todo para atender a las y los tamaulipecos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Marta Olivia, por la conducción. Muchas gracias.